Vamos a la ronda porque menudo se está preparando desde la calle, se oye el ruido y tenemos aquí una preciosa bailarina ¿Has bailado? ¿Vais a bailar? He bailado alguna canción ya y ahora bailaré más Bueno, ¿y qué te esperas de esta noche? ¿Tenías ganas ya de que se celebra aquí la Feria de Sevilla? Muchísimo, este año que nos han dejado sin nada, pues ya era hora que hubiera algo Oye, pues genial, además vienes totalmente vestida, con su vestido, sus pendientes Incluso la rosa y todo, ¿cuándo ha sido el momento en el que has bailado? He bailado hace un ratito ¿Te han cantado los de la orquesta? Sí, han estado cantando y yo bailaba ¿Y la gente te aplaudía? Sí, 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 o sea, te has sentido la diva de Anon Oye, pues perfecto, además aquí en la ronda podemos tomar algo para poder descansar un poquito Sí, sí, hay pinchos y para tomar algo y está genial Oye, pues vámonos a descansar un poco, que ya has trabajado mucho, ¿no? Un poquito Es que es difícil de dar la puerta a secar A la puerta de Toledo, madre, le tengo cero A la puerta de Toledo, madre, le tengo cero Porque se pinta con otro la mujer que yo más quiero Porque se pinta con otro la mujer que yo más quiero Y en el mismo sitio, a la misma hora Y a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona Y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro, ¿cómo rezaba? Bueno, estamos aquí esta noche y seguimos en la ronda, celebrando la Feria de Abril Y con orquesta y todo, ¿eh? Que cantan y tocan fenomenal, por cierto Bueno, ahora están cantando en la sevillana Sí Una buena sevillana Lo estamos pasando muy bien ¿Qué te parece? ¿Habías venido ya a la ronda? No, nunca Nunca, nos lo habían dicho hoy que había una actuación en directo Y nos hemos venido y lo estamos pasando muy bien Oye, genial ¿Qué te parece además que es que hayan traído una bailarina? Muy bien Estas son cosas que había que copiar Y que había que hacer en más sitios, más a menudo Porque se pasa muy bien La verdad es que hemos venido a un grupo de amigos Estamos muy bien, genial Oye, entonces vas a venir más veces, supongo Sí, sí, sí Porque menudo los pinchos Muy ricos los pinchos Muy rica la cerveza Así que todo muy bien Para celebrar un poquito la Feria de Abril viene bien, ¿no? Sí, sí Estamos bailando y nos estamos pasando muy bien Bueno, nos marcamos un baile para despedirnos ¡Vámonos! Tanto que me dice la ronda, la ronda ¿De qué conoces tú la ronda? A ver Mira, yo vivo en la zona Y este es el bar de la que me parece O sea, eres vecino Soy vecino Soy vecino de aquí, de Santi Espíritus Y el bar de la ronda es toda una institución Pero a todas horas, además Por la mañana, por la tarde, por la noche Ya ves el ambiente que tiene Oye, con lo serio que te veo aquí Bien vestido No te imagino aquí dando palmas en esta Feria de Abril Que nos han montado Bueno, y me pillas en baja Porque hoy es viernes Después de toda la semana Estoy un poco cansado Pero si me vieras en fiesta, vamos O sea, que te vas a arrancar Bueno, vamos a... Estamos tomando Estamos calentando Dentro un ratito empezamos Y ha caído orquesta y todo Por eso, por eso Si es que Val la ronda es el mejor sitio De la zona de Santi Espíritus Siempre tenemos algo que celebrar Siempre estamos de fiesta Este es el mejor sitio Viernes, sábados, todos los días Estamos... Este es el mejor sitio Oye, Perpeto Pues vámonos Vámonos a tomar algo Venga, vámonos 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 Duos,間ce Vámonos Luosos,á Vámonos Por eso, Siempre Vámonos 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 No, loasures El mejor sitio Vámonos Vámonos No, lo technological Y menuda feria de abril tenemos hoy montada. Te veo un poco serio y parado, ¿eh? Hombre, acabo de llegar, todavía no he mencionado, pero dentro de un ratito ya... Te estás arrancando motores, ¿no? Te estás calentando. ¿No te he escuchado? Te estás calentando motores. Claro, claro, poquito a poco. Acabo de llegar de hacer deporte poco a poco. Ah, muy bien. O sea que después de hacer deporte te vienes a tomar una caña aquí a la ronda. Por supuesto, claro que sí. ¿Y qué manera es esa deporte? He escuchado a unas sevillanas. No, si yo al deporte lo hago, voy a mantenerme. Luego ya... Luego ya se cuidan a ti ellos. Claro, aquí ya nos cuida Jesús muy bien, hombre. ¿Qué te parece la feria de abril que han montado hoy? Muy bien, hombre, es una forma de animar así al ambiente. Va a ser muy bien. ¿Te ves que vas a bailar allí con la bailarina? Ahora dentro de un rato nos bailaremos una sevillana. O sea que se puede bailar. Te animas tú también. Tú también tendré que bailar. Claro que sí. Cáquese lo que yo. Claro que sí. Pues oye, vamos a ir calentando. Vale. A ver, arráncame. A ver. Toma. Pero bueno. ¡Vamos! A ver, arráncame. A ver, arráncame. En la arena sigue un nombre. Ni luego yo lo borré para que nadie pisara. Tu nombre voy a saber. A ver todo. Caya preciosa cantante, me he encontrado en la ronda. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo estoy alucinada de encontrarme con Atenea porque hemos sido compañeras, así que estoy encantadísima de verte, aquí cantando como siempre Como siempre y esta noche, vamos, festejando aquí la Feria de Abril en la ronda, la Feria de Abril, así que a dar palmitas, a tomar mucho rebujito aquí todos Estás animando muchísimo, me encanta porque hemos llegado y se oye desde la calle, se oye desde la calle, están las vecinas asomadas a los portales Y retos que ella cante una canción conmigo, no, no puede ser, estamos en otro piso, ya se ha retirado, ya se ha retirado Oye, que me alegro de verte y que sigas así de guapa, ole, esta por la ronda Y cada tarde al volver su esposo, cansada del trabajo, baila, mira, ve, re, ojo, no dice nada Y ella es así, de cualquier modo, no sabe quién, la escribe verso, él su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calme El perfecto verde rama, me toca sobre la mar No te podemos coger casi porque no paras de bailar, estás más de fiesta tú que los clientes Como tiene que ser, hay que animar a la fiesta, como no, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Exactamente, como no es mío, es aquí el bar, ¿quién lo va a animar? No, yo no sé, pero esta noche has traído aquí una orquesta buena para que te amenice la noche Buena, buena, amigos de toda la vida, de toda la vida José, un artista y ella más toda la vida Bueno, además su hija, además su hija, que han venido los dos a dúo para cantar aquí un poquito y amenizar la feria de abril Claro, ahí, ahí, como tiene que ser, la ronda siempre, cuando acaba la feria de abril, digo, ahora nosotros, la ronda acaba con la feria de abril Claro, ellos acaban y nosotros empezamos Exacto, ahí, ahí ¿Qué nos tienes preparados? A ver, cuéntame Tenemos un pincho de feria muy rico, que es culán de carrillera de cerdo con frutos rojos riquísimos Con el que quiera que venga a probarlo, está riquísimo Y claro que sí, las cañas y el vino, no faltarán Hombre, claro, con una cañita, un vinito, está amenitado, con lo que quiera, más rico que la leche Oye, mira lo que suena, mira lo que suena Dale, ahí Toma ¡Nos vamos! Como siempre es una cañita así, la mandaba y un ramito de violeta ¡Hola! La la ila La, 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 la.